¡Oh, saludos! ¡Hacia ese ecuadori! ¡Los de arriba, de en medio y abajo! ¡Aquí estamos todos! ¡Tres familias, un mismo país! ¡Era! ¡Mamita, venga para acá! ¿Tú, usted? ¡Sweetheart! ¡Papi! ¡Sí! ¡Oye! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡Una canción clásica! Tres familias. Esta exitosa trinopela ecuatoriana, tan exitosa que tiene una versión mexicana, mexicana, pero la verdad es que solo adapta de la temporada 2 en la delante. Pero nadie recuerda la primera. La primera temporada trataba de la vida diaria de tres familias, valga la redundancia, que eran una de clase alta, una de clase media y otra de clase baja. Eran historias simples, más o menos a lo enchufe TV. Ahora sí empezamos el concurso de la sillita, ¿ya? ¡Eso! Tenía bromas recurrentes, como por ejemplo, lo que siempre Lulu le arruinaba la vida a un tipo llamado Blu-Ray. Siempre le hace perder su trabajo. Pero tuvo un final muy, bueno, un final feliz, por así decirlo, ya que los ricos se hicieron pobres, los de clase media se hicieron pobres, y los de pobres se hicieron ricos. Pero no sé cómo, pero a alguien se le ocurrió que esto tenía potencial. Y así fue como empezó la telenovela Tres Familias. Donde nos mostraron a Gregory, hijo ilegítimo de Genaro Tomalá, que había venido desde España, y terminará enamorándose de la hijastra de Lulu, porque el marido se le murió en la temporada anterior. Y también estaban los villanos. Bueno, sinceramente no entendía la necesidad de un villano, pero sí, un villano no tiene nada que ver con el romance ni nada de eso. Es solo un típico que al principio le gustaba coquetear a su empleada, luego mató a su esposa, luego se involucró en algo de bienes raíces que era ilegal o algo así, y finalmente muere. Adiós Armando, que la fuerza te acompaña. Mientras que Gregory y la nena son finalmente felices. Pero no por mucho, ya que el presupuesto de la cuarta temporada no era suficiente para pagar tantos actores, así que se dijeron la excusa de que la nena moría, y que Gregory del miedo tuvo que mudarse a España. Entonces fueron reemplazados por un trío amoroso de un nuevo personaje llamado Kevin, que es no sé qué de Genaro, y una venezolana llamada Abigail, alias La Chama, con Mac y Max, el hijo de Lulu, la millonaria. Pero no es para prestarle mucha atención, porque futuramente vuelve Max, nos enteramos que la nena estaba viva porque se golpeó la cabeza y el cadáver que encontraron no era nada más que una curiosa que se metió en último minuto. Y hay un innecesario pentágono amoroso entre el Gregory y la Chama, sus enamorados y no sé qué más. Por cierto, creo que la Chama en la versión mexicana es hondureña. Creo, creo. Y precisamente creo que ese es el problema que tuvo la serie después de la segunda temporada. Y es que no se decidía. O sea, a ver, vamos a ver. En un capítulo moría la... Sí, más o menos como en Así Pasa. En un capítulo muere la suegra, pero adivinen qué. La suegra volvió a su cuerpo y despertó. No sé cuántas veces murió Armando Paz, que estaba vivo hasta que finalmente ya en la definitiva muere y es reemplazado por su hermano. Lulu, supuestamente estaba muerta al inicio de la serie, pero adivinen qué, estuvo en una isla desierta. Aunque eso se usa para decir que luego hace una película, pero no es relevante. El pentágono amoroso entre Gregory y la Chama y... y Max, que la verdad no llegó hasta ningún lado hasta que finalmente mueren los... solo que para el final se casen Max y... se case Kevin y la Chama y... bien, va a tener que cuidar a un hijo que no es suyo. De hecho, las bromas de... no, mi... no, pues... cuando lo vean por la calle van a creer que te lo robaste del colegio me hicieron mucha gracia respecto a eso. Pero sí pasa en la vida real estas mamadas. Dato curioso, tuvo un crossover con Así Pasa. Bueno, eso es todo lo que puedo decir de esta gallina de los huevos de oro de Equapisa. Que no mames, Equapisa publica sus propios capítulos gratuitamente y sin anuncios. Ah, no, sí, sí hay unos.